Evolución, Cris. Laura, se ve muy bien la presentación. Me gusta el detalle del limón arriba. No sé si combina o no combina. Si lo viste en algún lado, ¿va? No, no, porque me pareció que ponerle un poquito de limón al pollo le va bien. Y ya que era todo como bastante diferente de la original, vamos a ponerle un poquito más. Veo unas más grandes, unas más chicas. Una sola es más grande. Es la de usted, señor, que lo extrañábamos. ¿Lo está corrigiendo? Métese, Laura. No, el preferido era Mauri. No, pero eso no quiere decir que sea el preferido, ¿no? Me gusta lo que se ve. Lo único que técnicamente dicen los que saben que cuando uno ve estas grietas alrededor es que está un poco seca la masa. ¿Vos llegaste a probarla? ¿Cómo te quedó? La probé. Lo que pasa es que la verdad no la conozco. Y va a haber gente conocida que me van a querer matar. Pero bueno, si quieren mandar, que manden. No me pareció, pero la verdad es que no sé compararlo. Ese es el tema. Me pareció rica. ¿Qué es eso de esos gestos juntos que hace cuando está probando algo usted? Que me entusiasma mucho cuando como algo rico. Y que conlleva con lo que se ve. Porque a veces hace cosas lindas y no tan sabrosas. Está muy húmedo. A mí me gustan las arepas. Se ven secas, pero cuando las comes se ven húmedas. Parecieran que están un poco secas la masa de la arepa, pero cuando la comes está, a mi entender, húmeda. Me gusta el relleno, medio entre clásico, con la palta, el tomate, algo de picante, el cilantro. Creo que hiciste una buena presentación. Me impresiona cómo pasaste de hacer una de las favoritas. Gracias. Te hago una pregunta. ¿Vos pensás que te mereces un punto ya desde el Vamos por haberle dado pollo a Nicolás o no? No, no. Lo hice porque a los pibes nos llevamos re bien todos y creo que ellos lo harían conmigo, ¿no? Sí, obvio. Sí, no vas a decir otra cosa ahora, Nico, ¿no? No, no, igual en mi defensa me he cansado de prestar cosas a todo el mundo. Ah, eso es horrible. No, es cierto, pero aparte es algo que hacen siempre, ¿no? Obvio. Si le falta o se olvida, ni bueno, se comparten. No, y perjudicarlo a ese punto. Esto genera el paz entre todos. Perdón que te corte. No, por favor. Pero perjudicarlo al punto de que no poder presentar algo que tiene que presentar sí o sí porque dice pollo, no, no me parece, no es leal. Bueno, esta es una característica que se dio en todas las temporadas, ¿no? De decir, bueno, lo importante es cómo cocinamos y tener lo necesario para cocinar y si nos tenemos que colaborar lo hacemos. Y después, bueno, la disputa está en a ver quién cocina mejor. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Ok. Húmeda, esponjosa, linda presentación, muy agradables al comer. Muchas gracias. Buen arranque, Laura. Robert. Laura, me gustó cómo viniste con el plato como elegante, diciendo, mirá lo que les estoy trayendo, así que me gustó. Yo le hubiera hecho un poquito más alta la arepa, te hubiera quedado un poquito menos seca y más fácil para rellenar. El relleno está realmente muy rico, como dijo Cristian, está jugoso, está sabroso, está muy bien, está muy correcto. Y si nunca comiste una arepa, primero te recomiendo que lo hagas, sobre todo para el verano, es un plato que es riquísimo. Sí. Pero está muy bien, te felicito. Muchas gracias. Perdón, les quiero hacer una preguntita ya que los tengo a los dos juntos acá. ¿Suelen estar de acuerdo respecto de las comidas y de las preparaciones? No, Cari, el señor es muy perfeccionista. Es la pancita que le queda buenísima la arepa, dale. Está buena. Pero es un tema de ayuda para... ¿Roberto es más perfeccionista que él? Eso sí. Sí, más detallista. Es mi ojo más cuadriculado, así como más perfectito, pero porque soy así. Es aburrido. ¿Cómo? Es aburrido. ¿Es aburrido? Habría que darle la presidencia. Es aburrido, Robert. Es aburrido, ecuánime, estudioso, sigue perfeccionándose, no baila, no canta. Practica los platos antes para que sean perfectos, uf. Pero está... Usted, Cris, está enumerando todos... Virtudes. Virtudes, atributos. Bueno, para algunos son virtudes. Llega puntual, llega... Para usted lo tanto. Le hago una pregunta, Cari. Vas al trabajo de tu hermano. No llegás antes que tu hermano. Todos llegan antes que usted. Bueno, alguien le va a dar aguante. No, pero debo confesar que hay algo que siempre estamos de acuerdo, creo que es el tema del gusto y el sabor, que cuando las cosas están ricas, ¿no? Eso sí. A eso me refería yo, en realidad. Usted, porque claro, con tal de discutir y no ponerse de acuerdo y de vertirse... No, le tenemos una pelea que también no resolvimos. Que no vamos a hablar al aire, por supuesto. Obvio, obvio. O sí, ¿eh? Enseguida. Puede ser, ¿eh? Yo siempre digo que de chiquito los miraba cocinar en utilísima y veía que Robert hacía platos muy así sofisticados, importantes. Y Cristian iba ahí, hacía un risotto, unos papines patagónicos salteados con manteca y aceite con romero. Algo así como más campechano. Y ahí se ve bien las diferentes personas. El arte de la simpleza. Está bien, está bien. Lo complicado de la sofisticación, el arte de la simpleza. Uno puede elegir en casa... Pero hacía muy buena dupla cocinando juntos. A mí me gustó eso que dijo cuando era chico, no sé. Eso está bien. No, bueno, bueno. Cuando tenía la edad de ellos y miraba televisión, ustedes estaban cocinando. Me podría quedar horas escuchándolos así muy atentamente porque me divierten.